concept board pizarra virtual para mantener reuniones a través de internet soy William Vega Sumuro y te explicaré esta nueva herramienta que nos parece bastante interesante para compartir pizarra con nuestros colaboradores la herramienta se llama concept board herramienta de trabajo colaborativo que nos presenta una pizarra virtual la cual se puede utilizar para visualizar documentos y comentarlos con nuestros compañeros de trabajo o realizar anotaciones realizar un brainstorming o simplemente usarlo como una especie de mesa y pizarra virtual que utiliza para realizar dibujos como si nos encontrásemos en una sala de reuniones convencional ingresas al buscador de google, escribes concept board luego das un clic en la primera entrada nos dirige inmediatamente hacia la página del concept board para traer conceptos y compartirlos tenemos un espacio en la parte superior para poder iniciar sesión o para crearnos una nueva cuenta se realizan interacciones más rápidas y en contexto se puede descargar el aplicativo al smartphone de android o agregar la extensión en el navegador de google chrome colabora y discute en tiempo real ahora vamos a pulsar en el botón signat para crearnos una cuenta previamente hemos iniciado sesión en nuestro navegador de google y en nuestro correo del gmail si deseas crearte una cuenta básica, un plan gratuito, escribe tu nombre, tu correo y un password valido luego pulsa en signat o también puedes iniciar sesión con tu cuenta del twitter, del facebook, del google plus o con salesforce nosotros lo haremos con nuestra cuenta del google plus previamente hemos iniciado sesión en nuestra cuenta del google nos pide a continuación darle los permisos y pulsamos en el botón aceptar para que ambas cuentas se configuren tanto nuestro correo del gmail como el concept board y esperamos un momento una vez presionado en el botón aceptar de esta manera iniciamos una cuenta en un plan básico o gratuito aparece nuestro nombre de usuario la cual se ha conectado automáticamente con el concept board y nuestro correo luego presionamos en el botón sign up si deseas crearte una cuenta desde la misma página solamente presiona aquí en el botón login here ahora nosotros presionamos en sign up para la cuenta básica o gratuita podemos iniciar y nos van a dar 50 espacios o 50 metros cuadrados de espacio para trabajar nuestra cuenta gratuita y así poder trabajarlo con nuestros colaboradores pulsamos en el botón sign up a continuación y de esta manera hemos creado una cuenta en concept board quiero presentar un trabajo en equipo me dan 30 días para esta versión gratuita el nombre del equipo yo lo puedo modificar por defecto aparece mi nombre de usuario como nombre de equipo pero si quiero invitar a otros colaboradores selecciono aquí en este espacio y escribo los correos de aquellos colaboradores en los cuales yo deseo invitarlos si deseo descargarme la aplicación al teléfono presiono en go to app cabe destacar que una vez terminada la cuenta del trabajo de equipo yo continuaré con mi cuenta básica gratuita después de esta versión de prueba al mismo tiempo si deseo invitar a otros colaboradores aquí escribo los correos para trabajar con los colaboradores y si deseo agregar una mayor cantidad de invitados basta con pulsar en agregar más campos